Por eso estoy sentada aquí, incómoda y muerta de vergüenza ante la mirada penetrante de ese hombre, cuando debería estar estudiando para mis exámenes. También invierte en tecnología agrícola. ¿Por qué le interesa este ámbito? El dinero no se come, señorita Steele, y hay demasiada gente en el mundo que no tiene que comer. Suena muy filantrópico. ¿Le apasiona la idea de alimentar a los pobres del mundo? Se encoge de hombros como dándome largas. Es un buen negocio, murmura. Pero creo que no está siendo sincero. No tiene sentido. ¿Alimentar a los pobres del mundo? No veo por ningún lado qué beneficios económicos puede proporcionar. Lo único que veo es que se trata de una idea noble. Echo un vistazo a la siguiente pregunta, confundida por su actitud. ¿Tiene una filosofía? Y si la tiene, ¿en qué consiste? No tengo una filosofía como tal. Quizá un principio que me guía, de Carnegie. Un hombre que consigue adueñarse absolutamente de su mente, puede adueñarse de cualquier otra cosa para la que esté legalmente autorizado. Soy muy peculiar, muy tenaz. Me gusta el control de mí mismo y de los que me rodean. Entonces, ¿quiere poseer cosas? Es usted un obseso del control. Quiero merecer poseerlas. Pero sí, en el fondo es eso. Parece usted el paradigma del consumidor. Lo soy. Sonríe, pero la sonrisa no ilumina su mirada. De nuevo, no cuadra con una persona que quiere alimentar al mundo. Así que no puedo evitar pensar que estamos hablando de otra cosa. Pero no tengo ni la menor idea de qué. Trago saliva. En el despacho hace cada vez más calor. O quizá sea cosa mía. Solo quiero acabar de una vez la entrevista. Seguro que Kate ya tiene bastante material. Echo un vistazo a la siguiente pregunta. Fue un niño adoptado. ¿Hasta qué punto cree que ha influido en su manera de ser? Vaya una pregunta personal. Lo miro con la esperanza de que no se ofenda. Frunza el ceño. No puedo saberlo. Me pica la curiosidad. ¿Qué edad tenía cuando lo adoptaron? Todo el mundo lo sabe, señorita Steele. Me contesta muy serio. Mierda, sí, claro. Si hubiera sabido que iba a hacer esta entrevista, me habría informado un poco. Cambio de tema rápidamente. Ha tenido que sacrificar su vida familiar por el trabajo. Eso no es una pregunta. Me replica en tono seco. Perdón, no puedo quedarme quieta. Ha conseguido que me sienta como una niña perdida. Vuelvo a intentarlo. ¿Ha tenido que sacrificar su vida familiar por el trabajo? Tengo familia, un hermano, una hermana y unos padres que me quieren, pero no me interesa seguir hablando de mi familia. ¿Es usted gay, señor Gray? Respira hondo. Estoy avergonzada, abochornada. Mierda, ¿por qué no he echado un vistazo a la pregunta antes de leerla? ¿Cómo voy a decirle que estoy limitándome a leer las preguntas? Maldita sean, Katie, su curiosidad. No, Anastasia, no soy gay. Alza las cejas y me mira con ojos fríos. Ya en el dormitorio busco en una cómoda y encuentro el secador. Me seco el pelo como puedo, dándole forma con los dedos. Cuando he terminado, voy al cuarto de baño. Quiero cepillarme los dientes. Veo el cepillo de Christian. Sería como metérmelo a él en la boca. Miro rápidamente hacia la puerta sintiéndome culpable y toco las cerdas del cepillo. Están húmedas. Debe haberlo utilizado ya. Lo cojo a toda prisa, extiendo pasta de dientes y me lo cepillo en un santiamén. Me siento como una chica mala. Resulta muy emocionante. Recojo la camiseta, el sujetador y las bragas de ayer. Los meto en la bolsa que me ha traído Taylor y vuelvo a la sala de estar a buscar el bolso y la chaqueta. Para mi gran alegría, llevo una goma de pelo en el bolso. Christian me observa con expresión impenetrable mientras me hago una coleta. Noto cómo sus ojos me siguen mientras me siento a esperar que termine. Está hablando con alguien por su Blackberry. ¿Quieren dos? ¿Cuánto van a costar? Bien. ¿Y qué medidas de seguridad tenemos allí? ¿Irán por Suez? Ben-Sudan es seguro. ¿Y cuándo llegan a Darfur? De acuerdo. Adelante. Manténme informado de cómo van las cosas. Cuelga. ¿Estás lista? Me pregunta. Asiento. Me pregunto de qué iba la conversación. Se pone una americana azul marino de raya diplomática, coge las llaves del coche y se dirige a la puerta. ¿Usted primero, señorita Steel? Murmura abriéndome la puerta. Tiene un aspecto elegante, aunque informal. Me quedo mirándolo un segundo más de la cuenta. Y pensando que he dormido con él esta noche y que pese a los tequilas y las vomitaderas, sigue aquí. No solo eso, sino que además quiere llevarme a Seattle. ¿Por qué a mí? No lo entiendo. Cruzo la puerta recordando sus palabras. Hay algo en ti. Bueno, el sentimiento es mutuo, señor Grey, y quiero descubrir cuál es tu secreto. Recorremos el pasillo en silencio hasta el ascensor. Mientras esperamos, levanto un instante la cabeza hacia él, que está mirándome de reojo. Sonrío y él frunce los labios. Llega el ascensor y entramos. Estamos solos.